En nombre de la Universidad del Quindío y del programa de administración financiera reciban un caluroso saludo de bienvenida a este espacio académico de Sistema Financiero, en el cual usted hace parte fundamental de este espacio virtual donde vamos a iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperamos que sea de su total agrado e interés. El propósito de este espacio académico es que le va a permitir al estudiante adquirir competencias para desarrollarlas en asesorías financieras en diferentes sectores económicos. Tenga en cuenta que estas habilidades cognitivas son versadas por el docente para lo cual le vamos a presentar las unidades que vamos a desarrollar en este espacio académico de Sistema Financiero. La primera unidad se refiere a los antecedentes del Sistema Financiero desde 1870 hasta la actualidad. Aquí el estudiante va a identificar los periodos y la estructura del Sistema Financiero durante su historia. Esto permite adquirir conocimiento de lo que ha sido la banca a lo que es hoy. La segunda unidad vamos a contemplar las fuentes de apoyo y financiación como son los gremios financieros y la banca multilateral. Este es un organismo internacional que ha propiciado el apoyo en la financiación del crecimiento de América Latina y de Colombia. Por otra parte estudiaremos la importancia de la segmentación del mercado financiero, es decir, para qué segmentar a los clientes y qué parámetros utiliza la banca para el conocimiento de ellos mismos. La tercera unidad está centrada en la caracterización del cliente para mitigar el riesgo crediticio. En este espacio el estudiante mediante casos va a poder tener las bases para poder manejar y controlar la cartera teniendo en cuenta el perfil y conocimiento del cliente. Otro de los temas que vamos a tratar son las tipologías e inspección del lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto se va a materializar a través de cuatro riesgos que son el riesgo legal, el reputacional, el de contagio y el operacional, lo cual va a permitirle al estudiante adquirir conocimiento en el manejo y control del riesgo del lavado de activos. En la cuarta unidad vamos a mencionar el tema de las garantías tanto reales como personales. Estas garantías deben de ser admisibles e idóneas. Es importante para la banca minimizar el riesgo crediticio, por lo tanto todos los préstamos que coloquen deben de ir respaldados con estas garantías de acuerdo al caso que se presente. Le recordamos que para el éxito de estas actividades académicas y afianzar sus conocimientos es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Leer con atención los contenidos, participar activamente de los foros, asistir a los encuentros sincrónicos, argumentar los vídeos que retroalimenta la temática y poner en práctica todo lo aprendido que seguramente va a ser de gran utilidad tanto en la vida laboral como profesional. Y lo más importante es que cuentan con el acompañamiento continuo del docente en este proceso del espacio académico de sistema financiero. Gracias, muchos éxitos.